Bienvenido a París, la ciudad del amor, la moda, la cultura y la historia. En este vídeo, te llevaremos a través de un recorrido por las 10 mejores cosas que ver y hacer en esta maravillosa ciudad. Ya sea que estés planeando tu primera visita o simplemente buscando nuevas ideas para tu próximo viaje, esta guía te ayudará a sacar el máximo provecho de tu tiempo en París. Torre Eiffel, la atracción más famosa de París, sin duda. Subir a la cima de la torre es una experiencia imprescindible. Asegúrate de planear tu visita con anticipación para evitar las largas filas. Museo del Louvre, el museo más grande del mundo, alberga algunas de las obras maestras más famosas de la historia del arte, como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo y la Jocunda de la Esfinge. Asegúrate de reservar tus entradas con anticipación y dedica al menos un día completo para explorar todo lo que el museo tiene para ofrecer. Catedral de Notre Dame, uno de los edificios más icónicos de París, esta catedral gótica es impresionante por dentro y por fuera. Asegúrate de subir a la torre para disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad. El barrio de Montmartre, el barrio bohemio de París, conocido por sus pintores callejeros y su increíble vista panorámica de la ciudad desde la Basílica de Sacré-Cœur. Pasear por sus calles es una experiencia única y asegúrate de visitar el cementerio de Montmartre, donde se encuentran las tumbas de varios artistas famosos. El Ródano, un paseo por el río, es una forma perfecta de ver los puntos turísticos de París desde otra perspectiva. Puedes tomar un barco para un recorrido por el río o simplemente caminar por la orilla para ver los puntos turísticos desde una perspectiva diferente. El Arco de Triunfo, este icónico monumento es uno de los puntos de referencia de París y es impresionante de cerca o de lejos. Asegúrate de subir a la cima para disfrutar de unas vistas impresionantes de los campos elíseos. El Jardín de Stilleris, este hermoso jardín es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de un día de sol en París. Además de sus jardines, también encontrarás el Museo de Orsay y el Museo de la Moneda en los alrededores. El Barrio de Lémerat, este es uno de los barrios más antiguos y encantadores de París, con calles estrechas y edificios históricos. Asegúrate de dar un paseo por sus calles y visitar algunas de las tiendas y restaurantes locales. La Ópera Garny, uno de los teatros de ópera más famosos del mundo, con una impresionante arquitectura y decoración. Asegúrate de reservar un tour para ver detrás de escena y conocer la historia del teatro. Los Campos Elíseos, una de las avenidas más famosas de París, con tiendas de lujo, cines y restaurantes. Pasear por los Campos Elíseos es una experiencia imprescindible y no te pierdas la oportunidad de ver el cine más antiguo de París, el Gran Rex. París tiene mucho que ofrecer, desde sus icónicos puntos turísticos hasta sus barrios históricos y su impresionante escena cultural. Estas son solo algunas de las cosas imprescindibles que debes ver y hacer durante tu visita, pero no te olvides de explorar y descubrir tus propios tesoros en la ciudad del amor. Disfruta tu viaje y no olvides suscribirte y dejar un buen me gusta.